Si me quieres, si me amas, dímelo No te quedes con la sana, dímelo Yo ya no estoy dispuesta a compartir el sol Así ya no, así ya no Y si tú quieres que me vaya, dímelo No lo dejes mañana, dímelo Yo ya no estoy dispuesta a compartir el sol Así ya no, así ya no Es verdad que yo te adoro Pero más me adoro yo Ya no aguanto más mentiras Más traiciones Más ya no, siéntate ahí Y dime cara a cara Que tú quieres pues de mí A otras le sonríes Y les pones atención Y yo que estoy a tu lado Haces de cuenta que no estoy ahí Y no, te acabo Me escuchas y te callas Porque tengo la razón Que crees que soy tu tonta Y que no tengo corazón Ya ves que te equivocas Lo que no tenía valor Me colombaste la paciencia Y hoy te pongo un hasta aquí Ya dime cara a cara Que tú quieres pues de mí Ay Qué lindo mariachi ¿Y quién te crees que yo sin ti me muero? Vete tú y verás que no Te crees que estoy contigo Porque no hay otro mejor Y no niño, te equivocas Como tú hay más de dos Y óyeme Si a ti vas a ser siempre No serás un gran señor Te crees indifensable Y este es tu gran error Por eso hay que mejorar No tienes las dos de este amor Y a veces yo te adoro Pero más me adoro yo Ya no aguanto más mentiras Más traiciones Más ya no Dime quieres Dime amas Dime no ¡Suscríbete! 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 Creo que es mejor que sin rencor decidas irte Y es por demás, ay no me das más, siempre me dices no Y la vereda es que jamás me dices te amo yo, tan solo yo Siempre te doy lo que me pides tú, luego te vas, tardas de más Y esto es ingratitud, si te tengo de esperar Hasta el amanecer y todo, porque te amo, nada más Pero no puedo más, sé que me encantaré Es mucho y es que abusas tu demás Y es con tu amor, si piensas tú que tengo que aguantar Ya decidí que yo me voy, si es que tú no te vas Es tiempo de que yo también me vaya a divertir Tengo con quien, ay vos no con quien Ya quiero sonreír, así como yo Siempre te doy lo que me pides tú, luego te vas Ay, tardas de más y esto es ingratitud Y te tengo de esperar, hasta el amanecer Y todo, porque te amo, te amo y me muero Y nada más Ay, que no es, donde vas, ay no, 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 no puedo amar Sé que me encantaré, te escucho y es que abusas tu demás Tú te amo, ya no, 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 no ¡Oh oh 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 oh! Eh, eh, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta siempre! ¡Gracias!